Música Pues uno lo juega, pero uno ya tiene que saber que eso es malo, ¿no? Uno tiene que matar, robar autos, encontrar municiones La vida no hace malo Uno en una guerra no puede matar a una persona Yo creo que los juegos violentos pueden hacer cambiar a las personas Si uno tiene juegos de guerra, nunca se podrá conseguir la paz Porque la violencia nos trae algo bueno, trae más violencia ¿Y tú qué país me vas a dejar? ¡Queremos juegos de paz!